En este histórico recinto, y frente a miles de peruanos que aman a su patria, vengo a pedirles de rodilla al pueblo peruano, salvemos a nuestro Perú, salvemos nuestra patria. No queremos que nos gobierne una pandilla de coimeros, no queremos tener a secretarios que guardan 20 mil dólares en un cuáter. Todos los peruanos, unidos en este día histórico, le decimos, ¡Fuera comunistas del Perú! ¡Fuera comunistas del Perú! Tengo unas palabras que les quiero decir de frente, mirándolo a los ojos y sin miedo al presidente Castillo. ¡Presidente Castillo! ¡Vete al carajo!